Música Hey que rollo amigos como están espero que estén bien El día de hoy les traemos otro video de Cevichurro Show Van a decir que estamos haciendo aquí y todo eso Vamos a arreglar la Cevitroca Así es amigos como se pueden dar cuenta Pues en el video que subimos anterior a este Estábamos haciendo un viaje Y nos dirigimos a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa Pero pues lamentablemente la Cevitroca no dio pa' más No respondió ya Ya nos dijeron que la persona que nos auxilió Que nos jaló Nos dijo que había sido la bomba Entonces que ocupamos cambiarla Ya la compramos Acá está de este lado Acá la tenemos, acá la entrita, la bombita La bomba Y una que otra herramienta que se ocupaba para hacer el cambio Es que no tenemos herramientas No teníamos la herramienta que se ocupa Pues ahorita la vamos a hacer de mecánicos Dice el Josie que le entiende Y pues yo voy a hacer su chalán Y a ver que sale Bueno amigos pues primero que nada Esta madre los torneos están bien pegados Están llenos de tierra No sé que tienen Hay que echarle afloja todo Pa' que afloje de todo Desde que salió a la agencia No, no Está todo oxidado No tenemos pa' pagarme carne Eso le cae a los otros 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 A todos Caliente Anda batallando el señor Yo no podía Es que dije con un tubo Más vale maña que fuerza ¿Cómo es el dicho ese? Más vale fuerza que maña Algo así por ahí va Anda we Mira Mira ¿Qué? Si así está el conejo ¿Cómo estará la zanahoria? Ya tenemos rato aquí soleados Bueno no tan soleados Porque nos está pegando un poquito la sombra Pues Yo la neta yo no pude quitar los tornillos Este we sí Vale madre Pero ahorita Ahí lo quiero ver Ahorita que quitemos la caja Ahorita no sabemos nada de mecánico Pero pues A ver cómo Dijiste que tú sabías mamón Pues no sé mucho Si me sé poquillo pues A lo que veo en YouTube Miramos tutoriales Miramos tutoriales Para aprender Cómo se cambia una bomba de gasolina Pero pues yo creo que ya no más falta quitar la caja Y ahora sí a cambiar la bomba Y a seguirle con este video Ay no Pues ya quitamos Ya logramos quitar todos los tornillos Ya quitaste verga Bueno ya quité Porque según yo dije Un poquito antes Que iba a ser el ayudante De este wey Pero Pero no Él me está ayudando A echarle aflojato Nomás el señor Ay ya te Nadie sabe para quién trabaja No wey Nada madre Yo ando más soleado Que tú wey Yo no sé qué chingos de soleado Se va y se para allá en el medio de la calle Yo creo Y ya Ya está sudando Y ahí cumplimos el primer paso Que es quitar los tornillos Para quitar la caja Ahora sí lo bueno Quitar la caja señores Con toda la estructura Y la Hombre wey Va a estar bien pesada A poco Y no la vamos a estar nosotros Dos solos Pues mira Ay se me metió algo wey Como que Una ardilla No hay que traer wey Aquí adentro No hay que traer wey Digo a nosotros Que les ayudó a levantar la caja Y ya con eso Una vez en el parque Le di como 500 dólares No borra eso Borra eso De 50 pesos Porque lo bailaban a mi piñada Va a tener que cortar Ay que Me voy antes que explotas a majar Arre wey Gracias Amigos pues aquí ya Logramos El siguiente Oye que trae el hijo de la chingada La gente nos mira Y nos patina en la cara Ya no hay respeto Ya logramos Si se dan cuenta Aquí la caja Ya la levantamos Ya la separamos Para que quedara aquí Donde va la bomba A la vista Y el Josie Está haciendo La labor de limpieza Para poder Que no le caiga Cochinero tanque Más que nada Y pues Ahorita eres Esperancita tú ¿Por qué? Pensaste que ya habías terminado De limpiar Esperancita Pero te faltó Allá arribita No le pegas Y oso Pues es que uno No es mecánico Pero con la mano Ver con la mano No Está bien Es que está apretada wey Acá vamos Va a estar apretada Quítate Esta madre Tienes que hacer así wey Todos los mecánicos Sí nomás Ahí está pues sí Ya que la afloqué Ya que la afloqué Ya que la afloqué Velo Ya que la afloqué No tienes vergüenza Ahí va amigo Ya parece que está saliendo La bomba aquí Ya salió Ahí está La bomba Te ganaste un Oscar Oscar Ven Gordo No mames No pues es que guacha wey Mira Hasta el tope Se mojó la punta De la bomba Nomás porque con razón Se chingó Oye Pues hay que seguirle Hay que seguirle wey Bueno ahora Aquí el único pedo Fue quitar la caja La neta que sí wey Ando todo puteado De las manos Mira wey Todo descarapelado Los dedos me quedaron Traigo las manos así Para que las chules Las traiga ¿Cómo es ese bicho? Por ahí va Si no me quisiste Cuando andaba así No me busques Cuando andaba ¿Cómo era ese wey? No tampoco Casi no me vean wey La venganza nunca Wey Y este entra aquí ¿Eh? No sé si Somos un nadie No pues si aquí Donde nos miran No crees que nomás Sabemos hacer reír También ¿Qué más sabemos hacer? Pues nomás Reír nomás Ah si nomás Sabemos hacer reír ¿Qué otras cosas Sabíamos hacernos? No salimos verga wey Ahí te sirvieron coca Ay wey ¿Quién crees que te sirvió coca? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? ¿Sógará? Bueno Ya pusimos la bomba Toda la bomba completa Entonces antes que todo Nomás la conecto así Vamos a hacerle un cali A ver si prende Amos hijos de su balión Yo digo que algo anda mal Todo ¡Ah chingazo! ¡Ay mi hermano! Me quedaron tres dedos No más en esta mano Tres dedos no me quedaron No me quedaron los otros Amigos pues fue un trabajo duro Yo creo que si Ya le hicimos Ya pudimos cambiar la La bomba Si la hacemos de mecánicos Este wey ya Nomás le está dando Los últimos toques No mames Una lavadita de perdida Para irnos Ahora si wey Con toda la fe Para masa wey Vamos No seas miedoso wey Dijimos que 24 horas En la cueva del diablo wey Pues si pero No vamos a morir en camión No vamos a morir en camión A morir en camión Grabe esta madre Grabe Chupito 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 y ah 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 hombre hoy definitivamente pensamos que sí que sí lo hacíamos y valió verga we ah ahora no va a salir más caro we ah hijo de su puta madre no es que esta madre traía un corto we esta madre mira we todos los cablecidos se quemaron esta madre we y de donde sería we hoy no sé we de ahí we de ahí de abajo fue donde empezó toda esa madre donde están esos cablecidos de ahí de abajo amigos pues como se pueden dar cuenta nosotros le quisimos hacer de mecánicos y todo salió mal pero pues al parecer fue otra falla pues de acá del cofre porque acá no le movimos a nada nada más la bomba pues viene atrás se hicieron cuenta quitamos la 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 caja le movimos hicimos todo lo que se tenía que hacer y a la hora de prenderla pues las cosas se pusieron feas empezó a salir humo me da risa porque la gente ando asustado nervioso pero a la vez si me aguito porque pues si se quemó machín we y pues a ver que choo de hecho se nos prendió de una de algo de aquí no sé la verdad no sé que que haya sido si tuvo un corto un falso o algo pero pues si se si se quemó machín si se quemó machín esa cosa y se encendió no alcanzamos a grabar todo eso porque la gente andamos bien asustados y pues ni chance de querer grabar algo así ahora si hablarle a un mecánico o a ver que chingos hacemos a pucharla estacionarla y dejarla ahí hasta que hasta que pues ver en cuanto nos va a salir ahora el chiste pues sin más que decirles amigos yo la verdad yo no puedo ni hablar a la verga y luego le platicamos la reacción porque si la gente nos asustamos un corredero aquí por todos lados un señor nos dio una cubeta de agua no 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 fue un chau fue un chau ahí nos vemos en la próxima y y y y y y y y